Parece que a Checo Pérez se le está haciendo costumbre visitar el podio solo cuando gana, pues sus dos más recientes han sido para colocarse en el peldaño más alto, y el de este día en Bakú, marca la tercera vez que el mexicano está en el podio de ganadores en esta pista, el 19 de junio de 2016 la Fórmula 1 corrió por primera vez en este circuito callejero, una pista que llegaba a la máxima categoría para albergar el gran premio de Europa, En esa temporada el Force India estaba llegando a su máximo desempeño, colocando a Checo como el mejor del resto, justo detrás de los Mercedes, Ferrari y Red Bull. El Tapatío había conseguido el segundo puesto en la calificación, pero una penalización por el cambio de la transmisión lo relegó al séptimo puesto de partida, el mexicano hizo una muy buena carrera remontando posiciones, ayudado por su buena estrategia de neumáticos misma que le dio lo suficiente para poder rebasar al Ferrari de Kimi Raikkonen justo cuando entraron en la última vuelta de carrera, obteniendo así su segundo podio en tres grandes premios y el sexto en su carrera. En 2018, ahora llamándose gran premio de Azerbaiyán, el mexicano llegaba a Abacú tras un mal inicio de temporada, en el que había finalizado fuera de la zona de puntos en las tres carreras que se habían disputado. Checo no tuvo una calificación brillante y arrancó en el octavo puesto, pero una loca carrera con un par de safety cars, el segundo bastante largo luego de que Romain Grosin acabara en la barda de forma sorprendente, esto ayudó al mexicano a mantener sus neumáticos, unos super suaves que había colocado apenas un par de giros atrás. Unas vueltas después del reinicio una llanta delantera de Valtteri Bottas estalló cuando iba ganando la carrera, lo que le cedió el primer puesto a Lewis Hamilton. En ese mismo giro Checo superó en la recta principal a Sebastian Vettel para colocarse en el tercer puesto, mismo que defendió con uñas y dientes frente al alemán. Así llegamos a este 2021, donde el equipo Red Bull había venido brillando desde las prácticas pero una mala calificación había puesto complicada la carrera para Checo y Max Verstappen, pero una vez más, la estrategia y el talento de sus pilotos le rindió frutos a la escudería austriaca y a Sergio, quien una vez más hizo que sonara el himno nacional en la F1,50 años tuvieron que pasar para que un mexicano volviera a ganar en la Fórmula 1 y hoy, exactamente con siete meses de diferencia, ya tenemos dos triunfos más en la máxima categoría. La Fórmula 1 La Fórmula 1